Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión con la actualización 4.40, así que quédate para más Suscríbete Y como vemos, nuevos personajes, nuevos uniformes y también un nuevo jefe mundial definitivo Tenemos a Infinity Warps, que sería basado más que nada en eso Y tenemos algunos otros trajes que estaremos viendo en el desarrollo del video Así que empecemos Estuve más o menos leyendo antes Y hay varios personajes que son, por decirlo así, hay que equipar cristales para obtenerlos Y tenemos también la tienda en el evento Primero vamos a empezar Cobrando todo lo que en estas 8 horas no pudimos hacer Así que... Y como siempre mi hijo saliendo ahí de fondo, tiene una tos Así bueno, vamos a comprar A ver si hay alguna cosa... Bueno, siempre compramos chip y el kit de equipación Piedra, no del caos, todo lo... La verdad que ha sido una buena compra esa Vamos a cobrar las recompensas, acuérdense que... A ver... Las misiones, ¿cierto? Misiones, misiones... No olviden de pedir su saludo como estarán saliendo a continuación dentro de un rato Están saliendo todos los saludos que han pedido en los videos anteriores No olviden de suscribir al canal Activar la campanita para más videos Vamos a cobrar recompensas Y también vamos a estar viendo las nuevas modalidades A ver si podemos elegir con este selector Algún nuevo personaje Que no esté en mi poder, a ver... No lo tienes Vamos a elegir solamente a él Los demás personajes Ahí van a elegir Bueno, en la tienda Eh... Con genes X, todos los días Es premium Bueno, y él se obtiene paquete de suscripción Obtiene 20 biometrías cada día Ghost Panther Que sería... Nombre auténtico, The Child El rey de Gokande hizo un pacto con fuerzas poderosas y siniestra Para poder liderar y proteger a su gente Es una pantera Pantera... Rider Eh... Bueno, aquí tenemos... Wanda Maximoff En un malvado programa armamentístico Que criaba sujetos específicamente para combates místicos El vigésimo tercer intento Wanda consiguió dominar la magia violenta Se convirtió en una de las personas más letales del planeta Ahí tenemos Wanda como X-23 Y aquí tenemos a Stark Odinson Stark Odinson El inteligente pero arrogante hijo de padre de todos Fue secuestrado por los gigantes hielos Y le obligaron a que le hicieran una armería Sin embargo, utilizó las armas forjadas contra ellos Y se convirtió en los guardianos blindados por Iron Hammer Ahí tenemos Y aquí tenemos Y aquí tenemos Este me hacía falta Eh... Peter Benjamin Parker Elegido como el avatar del Totem Araña Peter Parker es el guardián oscuro del destino que cumple la voluntad del mayor tejedor de fortuna Un papel que ha fragmentado su mente en varias personalidades Genio, tecnológico, fotógrafo, profesor Eh... Misión heroica Aquí tenemos Se puede obtener la misión heroica Y ahí vemos Donde se puede obtener cada personaje Después vamos a elegir Vamos a elegir el... Bueno, probar primero A ver cuánto... Cómo podemos conseguirlo Vamos a correr las recompensas Acuérdese Que hay ninguna recompensa Después de siempre de la actualización Ya estamos... Estamos viendo también los videos Aquí tenemos todo Estamos en punto de aumento The Blade Bueno Biometrics para los jefes mundiales Para los nativos tier 2 Bueno, vamos a seguir Vamos a ver Los uniformes nuevos Que son 3 Ofertón de uniformes Dice Solamente para 3 Seguramente Tenemos uniformes recomendados Todos Y colección de uniformes Bueno, estos serían mis uniformes Ahí tenemos a lo mejor en la tienda de uniformes Obviamente Miren cómo se ve épico La verdad ¡Excitante! ¡Excitante! Recompensa de Citos Cristales Orden Negra Thanos Vengadores Infinity War Marvel Registrado Toca la pantalla Ahí nos van a dar Citos Cristales Por completar todos estos Trajes Era de Apocalipsis Ahí vamos a... Eh... Bueno, recompensa 300 plumas de Fennec La verdad es que... No... No es tan bueno Vamos a completar Tenemos todos los trajes A Mítico Hace bastante que lo tenemos a Mítico Listo, colección completada Ahí nos da 300 plumas de Fénix Miren cómo se ve ¡Excelente! Colección completada Era de Apocalipsis Toca la pantalla Aceptamos Y vamos a ir a Thor Ragnarok Creo que también los tengo a todos A ver qué nos da No, se los tengo... No, tengo a todos Eh... Kofeluru, Mítico El de Ela Ahí ven cómo se van ahí iluminando Van tomando el color de gris A su color... Original Genial Y ahora Thor Colección completada Colección completada Ahí tenemos Genial Bueno, a Valkiria el 0 premio Entonces... No, no, no No pide tanto Bueno, en la orden negra Lo bueno es que Nos dan 200 cristales Pero no es mucho Pero... Se está poniendo cada vez más complicado el juego Así que bueno Esa sí es la nueva mejora Todos se escurren Colección de uniformes Todos A ver cómo se ven Se ven iguales Y... Uniformes recomendados Aquí tenemos Solamente en descuento Los tres uniformes que han salido Obviamente Tenemos el de... Medusa Monster Unleashed Que aumenta el efecto de la habilidad de Reina... Piadosa Y cambian las habilidades Como estamos... Vamos a ver ahora Ahí salen las habilidades Que han cambiado Casi se ve igual Para mí A ver si hay alguna... Bueno... Esa sí... Un poco A ver esta... Ah... Esta también... Es nueva Por más que... A veces... Dice que hay una mejora Pero... Se ven casi iguales Puede que aumente el daño Bueno... Esta se ve un poquito mejor Bueno... Ese sería el traje de Medusa Ahora vamos a seguir el traje de mi personaje favorito Quicksilver Eh... Se aplica a ti Aumenta el daño por impacto En cadena 10% cuando atacas Genial Bien... Bien... Han cambiado estas dos habilidades... Vamos a repetir... No se vio bien como que medio que se tildo... Ahí está... Se ve genial... Velocidad a la luz Genial... Se ve genial... Yo el quiero comprar... Pero estoy ahorrando para... Se ve ahora en otra ocasión... Estoy ahorrando para Psylocke Ahora el traje de agente Venom... Que sería obviamente premio... Que yo lo tengo... Pero... No lo tengo al máximo... Vamos a ver las habilidades... Por más que yo no lo tenga... No... Queda mal no mostrar... Un personaje premio... Igual lo van a estar viendo todos... En sus cuentas... Igual se pueden ver... Por más que no tengan el... Traje... Eh... El personaje... Se pueden ver seguras... Las habilidades... Las mejoras que le da... Cada uniforme... A cada personaje... A cada personaje... Oh... Se ve genial... Ya... Gente... Venom... Se ve... Muy bueno... Son genial... Bueno... Esos serían los cuatro uniformes... Vamos a seguir a las modalidades... Y vamos primero... Antes que nada... Vamos a saludar a... El primer saludo es para... Carlos Flores... El segundo para... Tommy Gutiérrez... Tercero para... José David... Uriel Ayala... Y... Laureano... El último saludo... Si quieres un saludo... Como están saliendo... En toda la pantalla... Solamente... Déjalo en la caja de comentarios... Aquí debajo... Y estarás... Eh... Y estarás saliendo... En el próximo video... Se me retrabó la lengua... Bueno... Vamos a seguir... Misión de evento... Obviamente... Nos van a seguir dando materiales... Aquí... Tenemos... 560 insignias... Por haber hecho... Todos los días... Las tareas... Y aquí tenemos los personajes... Que podemos obtener... Con las biometrías... Con las insignias... Quiero decir... Obviamente... Con el selector... De 300 biometrías... Eh... Podemos elegir... El personaje... Y podrían gastar... En otros recursos... Como por ejemplo... En pasafases... Vales ocultos... O selectores de piedra... No... Yo lo voy a elegir... Eh... Con las biometrías... Estas... De paso... Lo voy a subir a 6... Voy a conseguir... Todas las... Hoy no puede comprar más... La oferta termina... Dentro de 6... Biometrías... En... 6 días... Pues me comprando... 20... 20... Y bueno... Y así... Eh... Yo voy a gastar... Las insignias... Que... El selector ese... Que elegí... Bueno... Ahí tenemos el... Urugu Mítico... Que recién nos dieron... Las plumas Fennec... Alcanzado al máximo... Finaliza en 6 días... Bueno... Vamos a elegir... Ahí un Hammer... Que tenía justo... Las biometrías... Esto... Y ahí... Compartimos... Tenemos ahí un Hammer... Creo que... Tengo... Un Vale... A ver... Vamos a ver el Vale que tengo... Para subirlo... Tengo de 4... Tengo 6 de 4... Así que vamos a subirlo hasta 3... Y después de ahí... Vamos a empezar a... A subir... Con nuestras biometrías... Primero... Aumentamos el rango... A1... A3... A2... A3... A4... A5... A5... De ahí... Obviamente... Seguir consiguiendo biometrías... Damos maestría... Vamos a usar todos los vales... Y lo bueno... Es que nos van a dar cristales... Por esto... Obviamente... Por subir el nivel... No por darle maestrías... Ahí tenemos... Un evento también... Que seguro que debe ser... Para subir los... Los personajes... Que ahora vamos a estar viendo eso... Subimos... A55... Así... En un... Chasquita... Nos van a dar 20 cristales... Y cuando nos subamos 60... 40... Y si tiene para subir 70... Nos van a dar 60... Bueno... Evento por tiempo limitado... Aceptamos las recompensas... Y ahí tenemos que subir estos personajes... Al máximo... O sea... Nivel 60... Eh... Y nivel 60 con 6 estrellas... Porque tienen el nivel 60... Tienen que tener... Rangos ahí... Eh... Aceptamos las recompensas... Ahí tenemos selector de... 100 piedras... Fijamos cual tenemos menos... Tenemos de velocidad... Por el tema de que estuvimos haciendo... La misión épica de Deadpool... Bueno... Vamos a continuar... También... Eh... Vamos a ver... Las modalidades nuevas... Que van a salir... Battle Legendarias... Si... Battle Legendarias... No agregaron nada... Creo... Ah... Decreto Solapadro... No... Juego en equipo... No... Jajajajajajaj... Disculpe... Tengo la tos... Bueno... Tengo que hacer Juego en equipo... Tengo una hora y media... así que tengo que poner las pilas a full, tenemos nuevo jefe mundial definitivo, vamos a ir, lo bueno es miren, nos dan todos los libros y todas las recompensas, así que a farmear en Thanos a full, de paso subimos, vamos a hacer la primera fase y dice hoja tornado, vamos a empezar con un personaje, vamos a usar a el, ya extremo esto es, así que vamos a potenciarlo a full, bueno ahí tenemos para subir también a, ahí vemos los personajes que están para subir a nivel 70, que sería quicksilver a nivel 70, así que vamos a empezar a usarlo para subirlo, bueno ya tengo a deadpool para seguir subiendo, voy por 75% en WK, que va a quedar potencial, 76,7, vamos a usar, a ver este, vamos a potenciar con ataque físico, y vamos a ir contra Thanos, modo definitivo y vamos a avanzar las 5 fases, espero que te esté gustando el video y acuérdate de pedir tu saludo, suscríbete al canal, activa la campanita, es un canal que estás creciendo, tienes más de 2 años, pero recién ahora está creciendo por decirlo así rápidamente, este juego entró en decadencia de que cerró Marvel Avengers Alliance, así que, de ahí no se pudo reponer bien, y ahora recién estás retomando un poco con Marvel Future Fire, así que vamos a ir contra Thanos, uniforme Infinity War, fase definitiva, 1, vamos a ver que, que nueva novedad, vamos a ver que son 20, potenciamos, vamos a empezar con Quicksilver, es la fase 1, así que supuestamente tiene que ser un programa, estamos pasando bastante rápido, no está mal potenciado, así que, obviamente no lo potenciamos contra, por ejemplo, con Coulson, con personajes que hacen que rebusque el daño del villano, entonces va a costar un poquito más, pero para mí si lo superamos, un poco que como, ahí está llamando la ordener, cuando llegue a cierto, ahí bueno, obviamente, yo de bruto no me puse a esquivarlo, me pasa que tiene buena esquiva, Quicksilver, y con el uniforme lo hubiera rotado mucho más fácil, vamos a ver, son personajes nativos, vamos a usar la Deathplore, ahí entramos a otra fase, fase 2, dentro, obviamente la fase 1, ahí tendremos que haber corrido, ahí tendremos que haber una vez que seca de recluto, aquí vamos a hacer una vez que sepa, tiene el Rayo Razzel Infinito, que están, tipo como el de traje de Infinity War, el Secret War, que es lo que hay que tener cuidado, ya nos vamos a en 8, así que, hay que tener cuidado, esta no reclutado, obsidio ya evonimado ahí vamos equivando ese Quicksilver es Red Bull para mi es un buen personaje pero no se va a comparar nunca a Quicksilver tiene mucha esquiva este personaje de parte siempre cuando salen autorizaciones obviamente mejoran ese personaje por una semana o dos semanas mientras dure la mejora por decir asi los trajes en oferta le suben un poco el ataque, la defensa la vida, todo lo que resiste ay no pude pude seguir vamos a derrotarlo con otro equipo un poquito mas rápido vamos a usar a Bruja Escarlata que es una de las personas mas fuertes que tengo que va pasando la fase voy llegando a la fase 30 ya estoy haciendo lo que no voy a poder llegar porque pide a Emma Frost pero vamos a superarlo acuérdense vamos a poner a ellos dos y a Bruja Escarlata y vamos a cambiar todo esto vamos a ver si es débil contra los ataques de energía vamos a iniciarlo acuérdense que en cuestión nos vamos a derrotar con Bruja Escarlata y obviamente vamos a hacer una sola fase nada mas porque si no se va a hacer muy largo el video y vamos a ir también ahora apenas terminamos este jefe mundial definitivo vamos a ir a batalla heroica que me hace acordar mucho a Marvel Avalian Salarians que podemos obtener el ISO 8 si se acuerda ISO 8 no, no me acuerdo no me acuerdo pero se equipaban tipo ISO 8 en el personaje que eran exclusivos solamente para ese personaje miren como baja la vida va a ser complicado llegar a la fase 10 de este personaje va a ser complicado llegar a la fase 10 pero esta bajando mucho mas rapido si se dan cuenta ya estamos casi en 8 en menos de 1 minuto en la fase 10 aparte yo la he usado mucho este personaje y ya se le hace más o menos todas la habilidad para hacerla prácticamente imbécil voy a invocar ahora a Black Obsidian voy a invocar ahora casi ahí morimos ahora tengo que tratar de recuperar la vida rápidamente vamos a cambiar un ratito vamos a cambiar un ratito para poder ah mira ese poder la verdad que es uno de los jefes mundiales más complicados me la van a matar si sabía que me iban a matar ah es que Thanos la verdad que no puedo jugar a loco con este personaje que tiene que ser así sabía bien los movimientos te voy a derrotar Thanos te voy a derrotar ya falta poco ya falta poco si me lo juro con un poquito más estrategia gana con el brujo de carretas fácilmente bueno ahí vemos derrotamos a Thanos ahí está mejoramos a 100% a Deadpool y vamos a devloquear potencial y empezar a subirlo a nivel 70 para Tío 3 pero no me convence el personaje así que va a quedar con el devloque ahora voy a devloquear potencial y completamos la fase 1 después apenas termine el video voy a completar las 4 fases siguientes voy a seguir en la misma fase consiguiendo más materiales ahí vemos vamos a devloquear el potencial obtener el potencial obtener y vamos a seguir subiendo vamos a usar esto porque me sabraba así que y van subiendo con biometrías al personaje que sería subir el nivel vamos a hacer estas siempre uso de estos personajes porque me sobran y aparte no han sacado trajes últimamente normalmente al ser nativo va a pedir mucho más mire ya pide 1000 1000 así pide como si fuera cualquier cosa bueno y vamos a cobrar las las plumas fénix que tenía listo porque si no caduca después me voy a olvidar pasa así vamos a ir a a ir explorando es que hubiera mezcla de pantera negra con con god rayos la verdad que no se ve tan tan bueno la cara digamos más que nada se ve como hueco aquí así obviamente había cráneo de la pantera negra pero estaría igual que lo hubieran hecho que se yo la columna quedó como muy al aire aunque si veamos a god rider a ver vamos a ver un god rider creo que está levitando la la calavera calavera el cráneo calavera bueno por ejemplo en este está todo como pegado y es como si fuera máscara de hierro más que nada que va directamente bueno vamos a seguir porque ya me descuelgo disculpen saltamos contenido no disponible vamos a misión bueno aquí va a ser parte de misión misión heroica héroe del killer a Luke no se le da bien hacer de canguro sin embargo eso canguro significa de niñera cuidar a los niños sin embargo sus aventuras como pare se ven interrumpidas por una llamada de emergencia de misty ignite aquí aquí vemos completa todas las misiones el paquete de misión para recoger los recompensos ahí vamos completando y para comenzar tenemos que desbloquear con 750 cristales o sea es un personaje para pagar nos van a dar 160 biometrias y estos cofres suministro básico de héroe de aquí 280 a mi me interesa más Jessica Jones vamos a empezar con Jessica Jones duración de misión 28 a 10 comenzamos héroe heroina jubilada ahí tenemos Jessica saltamos todo esto y vamos a ver heroina jubilada solucionar el problema con el shell tocar debe ser fácil las misiones vamos a ver el comienzo del viaje completa 10 misiones de historia ya empezamos y ahí si nos van a ir dando recomienzo de cofres de cristales ahí vamos todas estas mejoras de escroamos todos nos van pidiendo completamos 10 misiones de historia bueno ya si bueno esa seria la la misión a ver que no esta tan no es mas para pagar que otra cosa lo bueno es que tuvimos a iron hammer este seria el nuevo personaje y vamos a ver vamos a ver una cosa eh universo marvel y vamos a ver los personajes bueno a el nuevo uniforme y también se lo puede subir a nivel 70 si no me equivoco nivel 70 exacto no hay nueva categoría para la pantera negra vamos a ver la vista preliminar de habilidades que como recién la ayer publique seria la nueva habilidad tier 3 vamos a seguir cargandola vamos a cargar para que se cargue rápido ahí tenemos la habilidad tier 3 vamos a usarla ahora si si voy a ver full hd 4k Lean Mega jaj decay pro ah se ve excelente una vez mas ese seria el nuevo tier que se ha agregado en esta actualización 4 400 4.40 muy bien puede ser que no tenia este traje de pantera negra antes me estoy equivocando, le pusieron el traje de jungla urbana, que es de un combo porque el clásico de el era sin nada, un gran mejorado a ver que esas habilidades se ven con otros colores, no se si se dan cuenta, bueno, será lo que es tier 3 salimos, porque yo si me acuerdo no tenia ese traje pantera negra tenia el traje común así, sin nada no negra este uniforme mejorando al personaje bueno obviamente se sube a tier 3 tenemos esto nueva categoría 3, nuevo uniforme y seguimos a nivel 70 lo dejamos listo para conseguir tier 3 siguiendo el mismo personaje, tiene una cara diferente marbel legacy bueno y aqui tenemos 3 personajes mas que esto tambien todo esto seria 1,2,3,4,5,6,7 personajes que se suben a nivel 70 y un nuevo categoría 3 y esto seria la nueva actualización nuevos uniformes creo que, bueno obviamente tenemos la misión heroica esta que ahi con pocos cristales yo pensé que iba a ser las personas que se iban a tener como misión especial la verdad que pensamos mal por eso no lo habia hecho yo asi que bueno eso ha sido todo ahi vemos las mejoras, nuevos uniformes espero que te haya gustado el video y si es asi, solamente apoya comentando dejando tu like o donando para que el canal siga creciendo nos vemos pronto en otro video espero que disfruten la actualización que puedan obtener mas personajes si se ponen a pensar de punto de vista de que es un juego y que si quieres obtener las cosas tienen que gastar plata obviamente nunca lo vas a hacer porque si ustedes les gusta un traje van y se gastan 1050 cristales digamos con descuento y si no aqui vemos 0.600 puedes guardar los cristales en un cofre tras completar una misión abril para escoger los cristales cuando este lleno 0.600 punto de lealtad mas 3 ahi vemos varias cosas nuevas que se han agregado punto de lealtad editamos todas las misiones nueva york paris wakanda tibet shanghai y busan eso seria la actualizacion no se que mas se ha agregado 19 eventos obviamente tienen que ir haciendo esto para poder completar y coger estos logros de aqui en la tienda ahora yo me puedo hacer tierra de sombras para conseguir todas las biometrias eeeh y dasela a iron hammer y pronto vamos a estar probando a iron hammock eeeh casi a tier 2 porque no tengo valet tier 2 a ver si no me confundo no no tengo valet tier 2 asi que bueno apenas eeeh lo tenga que aqui cuando nos dan valet tier 2 en una en una semana y tres dias y dos dias en nueve dias y aqui nos dan no aqui falta bastante pero vamos en la semana 6 asi bueno eso ha sido todo acuerate si quieres un saludo solamente dejalo en la caja de comentarios si quieres suscribirte te lo agradeceria porque es para que te usen unas la comunidad obviamente y sigamos creciendo y seas un sirlayito asi que nos vemos que dios te bendiga que tengas un excelente dia chau chau